He estado unos días probando el Honor Magic VS, que es el teléfono plegable de Honor. Soy Elena, chica geek, y aprovechando mi experiencia con este móvil, en el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son las principales ventajas y también las desventajas de este tipo de dispositivos. Una pregunta que me hacen a menudo sobre los teléfonos plegables es ¿para qué sirven o qué sentido tiene hoy en día comprarse un dispositivo como este? Y la respuesta más lógica es que los móviles plegables te permiten encajar una pantalla de tamaño más grande en un dispositivo que luego simplemente lo pliegas y te cabe en el bolsillo, en la mochila o en el bolso. Esto lo que hace es aportarle bastantes ventajas a este tipo de dispositivos, sobre todo por lo que concierne a la multitarea, al poder trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo en esta pantalla y también en otros aspectos como por ejemplo el entretenimiento, el consumo de multimedia, etc. Así que vamos a verlo con un poquito más de detalle. Hablando de ventajas, la primera, la más evidente y es lo que te acabo de comentar, es que con los teléfonos plegables tienes una pantalla más grande, una pantalla que además luego cuando lo pliegas pues te cabe en cualquier sitio. En el caso concreto de este modelo de Honor, el Magic VS, cuando lo tienes abierto tienes una pantalla de 7,9 pulgadas, que es básicamente una tablet y esto todo cabe perfectamente luego en tu bolsillo. Y claro, con eso pues tienes un dispositivo más funcional, más práctico, más versátil y que te da pie a hacer más cosas con él, incluso esas tareas que dirías, ay lo voy a hacer con la tablet que es más práctico, incluso con el PC, pues ahora las puedes hacer más cómodamente en un móvil que tiene la pantalla más grande. Y claro, al tener la pantalla más grande, que hace que el dispositivo sea más cómodo de usar, eso también hace que sea una mejor opción para la multitarea. Vamos, que te facilita el trabajar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Así que si eres de los que utiliza el móvil como una herramienta de trabajo y que está constantemente cambiando de una aplicación a otra, utilizando aplicaciones por ejemplo de ofimática, tomando notas, haciendo investigación por internet, etc. Quizás para ti sea una muy buena opción un móvil plegable, porque hace que toda esa multitarea sea mucho más cómoda, más eficiente y más rápida. Esto de tener una pantalla grande, que luego se pliega y no molesta, pero que se puede abrir cuando la necesitas, también hace que sea un dispositivo perfecto para ciertas tareas en los que un móvil, digamos normal, de los que no son plegables, pues se sigue quedando un poquito pequeño hoy en día. Te hablo de cosas como por ejemplo edición de foto, es mucho más cómodo trabajar en una pantalla de este tamaño con cualquier aplicación de editar foto a la hora de modificar parámetros, de arreglar una foto que se ve mal, de darle un toque artístico a tus imágenes, etc. De hecho seguro que has notado la diferencia, por ejemplo, cuando editas una foto en el móvil a cuando lo haces en una tablet o en el PC, con una pantalla grande es mucho más cómodo. Y lo mismo aplica a la edición de vídeo, o yo diría que incluso más, porque en vídeo sí que también necesitas tener bastante más espacio para poder controlar la línea del tiempo que aparece en la parte inferior del editor de vídeo. Y con una pantalla tan grande como esta, pues es mucho más cómodo. Cargas aquí tu aplicación de edición de vídeo, cargas todo tu material y te es mucho más fácil moverte por todo el vídeo en el que estás trabajando, aplicar efectos, mover clips de un lado a otro, recortar, modificar... Vamos, hacer todo tu trabajo de edición con una pantalla más grande. Eso hace desde luego que sea mucho más cómodo. Y ya no hablamos de cosas como, por ejemplo, jugar. Si eres de los que juega mucho con el móvil, desde luego tener una pantalla como esta es mucho mejor que jugar en un móvil con pantalla normal. Es una experiencia mucho más divertida, más inmersiva, incluso más cómoda, porque ya sabes que los juegos de móvil suelen tener los controles aquí mismo en la pantalla. Y claro, si tienes más espacio, pues puedes manejar los controles de forma más cómoda y te sigue quedando un montón de pantalla para ver la acción que se está produciendo en el juego en ese momento. Así que si eres, como digo, de los que juega mucho con el móvil, este tipo de dispositivos plegables puede ser una opción muy interesante para ti. Y claro está, sin olvidar que toda esa funcionalidad que te da una pantalla de mayor tamaño para multitarea, para edición de foto, edición de vídeo, para jugar, etc. Además es muy práctica de llevar encima, porque cuando acabas de trabajar o de jugar, simplemente doblas el teléfono, con esto se reduce su tamaño a la mitad y lo puedes llevar contigo en cualquier sitio, en el bolso, en la mochila, en el bolsillo, etc. Y eso que este además es del tipo de plegables que se abre así, digamos, a lo largo. Luego tienes también el formato flip, que se cierra así un poquito más estrecho y ese móvil te cabe, vamos, prácticamente en cualquier bolsillo. Así que cualquiera de las dos versiones de teléfono plegable es igual de práctica de llevar encima que cualquier otro teléfono, aunque no sea plegable, pero cuando necesitas una pantalla más grande, pues ahí la tienes en tu mano, dispuesta a utilizarse en cualquier momento. Hemos comentado hasta ahora las ventajas de este tipo de dispositivos plegables, pero por supuesto también tienen sus desventajas, tienen sus puntos negativos, por decirlo así. Y de hecho, justo ahora que hablábamos del tamaño y de la posibilidad de que, bueno, puedes utilizar una pantalla grande y cuando ya no la necesites simplemente pliegas el teléfono, vale, es cierto que doblado ocupa poco, pero también es bastante más grueso que un teléfono normal de los no plegables. De hecho, tengo aquí otro modelo de teléfono normal, este no es plegable, y sí, más o menos ocupan lo mismo, así puestos, digamos, uno enfrente de otro, pero si te fijas en el grosor, el que es plegable ocupa bastante más. Y eso también hace que además sea un móvil que pesa más, puede haber una diferencia de hasta 20-30 gramos, que parece poco, suena poco, pero en la mano se nota, así que es otra consideración que se debe tener en cuenta. Es cierto que los fabricantes poco a poco van mejorando, y las primeras versiones que vimos hace 3 o 4 años eran bastante más gruesas que lo que tenemos ahora, pero hoy en día los móviles plegables siguen siendo bastante grandes y sobre todo bastante gruesos. Otro punto negativo, y que eso sí, es importante para mucha gente, y es algo que a mí me suelen comentar como, digamos, la principal desventaja de este tipo de dispositivos, es la doblez de la pantalla. Es algo inevitable, porque precisamente es un dispositivo que se dobla, y la doblez está ahí presente. Es cierto que se nota sobre todo cuando tocas, cuando pasas el dedo por encima de la pantalla, al moverte por aplicaciones o por el contenido en internet, es cuando más se nota, porque si tienes la pantalla frente a ti y simplemente estás consumiendo contenido, viendo un vídeo, leyendo un artículo, etc., pues no se nota tanto y puede acabar pasando desapercibida. Pero para algunas personas sigue siendo una molestia, porque no deja de ser una doblez, un pliegue que se ve ahí todo el tiempo, y que bueno, está un poco siempre en el medio. Además, lo que suele pasar con esto es que la gente que hacemos contenido en internet, y que nos dejan estos dispositivos para probar, pues claro, los usamos una semana, dos, como mucho un mes, etc. Pero claro, te preguntas qué pasa a la larga, cuando ya hace un año o dos años que tienes un dispositivo plegable, y todo el día abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, probablemente a la larga se causen aquí arrugas, o incluso algún tipo de rotura, no lo sé, porque no he probado tanto tiempo un teléfono de estos. Pero creo que es un punto débil, que sé que muchas marcas están controlando bastante, porque para mucha gente es un punto negativo. Así que tengo curiosidad por ver cómo van a evolucionar este tipo de dispositivos, y cómo van a intentar solucionar ese pliegue para que a la larga sea lo menos molesto posible. Y hablando de, precisamente, el acto de plegar, y cómo a la larga quizás pueda provocar problemas en la doblez que tenemos aquí en el centro, claro, precisamente por eso, la pantalla interior siempre es un poquito más débil, o más frágil, por decirlo así. Porque se tiene que poder doblar, y entonces, claro, en este tipo de teléfonos, lo que solemos tener es que la pantalla exterior está hecha de cristal, del clásico Gorilla Glass, que es un cristal súper resistente, y con eso no vas a tener ningún problema, como la mayoría de teléfonos normales de hoy en día. Pero claro, la pantalla interior ya es otra cosa, no puede ser de cristal, porque se tiene que plegar, y suele ser de un material, como digo, un poquito más frágil. Así que, en general, son teléfonos, pues, un poquito más frágiles, con los que hay que ser más cuidadosos, así que si no eres el tipo de persona que cuida mucho sus dispositivos, puedes tener un problema con eso. Es más, hablando del tema de fragilidad y de tener cuidado, este tipo de dispositivos, los móviles plegables, no suelen ser resistentes ni al agua ni al polvo, porque tienen aquí, claro, bastante elementos movibles, tienen, pues, elementos para girar, para doblar la pantalla, y eso hace que no puedan ser estancos y que no puedan tener esa resistencia, esa protección frente al agua y al polvo. Por ejemplo, este modelo, en concreto de Honor, no lo es, no es resistente al agua. Por eso digo que son dispositivos con los que hay que tener un especial cuidado. Es cierto que los móviles de hoy en día son bastante más resistentes, la gente, pues, los usa un poco sin tener demasiado cuidado, o los llevamos en la mochila con un montón de cosas, se los dejamos a los niños, que ya sabemos que no tienen tanto cuidado como nosotros, pero, claro, este dispositivo, los móviles plegables, pues, quizás no se puedan manejar con tanta soltura y tanta alegría, sino que hay que tener un poco más de cuidado con ellos, porque en general son un poquito más frágiles. Al final sucede como casi todo en esta vida, que todo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes, y cada uno tiene que valorar qué es lo que le aporta, por ejemplo, en este caso de este tipo de dispositivos, de los móviles plegables, pues eso, qué te aporta, qué ventajas te da, y si realmente te compensa, pues también los puntos negativos que hemos comentado a lo largo de este vídeo. A mí no me cabe duda que hay gente para la que este dispositivo sería muy práctico y muy útil, pero también tengo claro que hay gente que no debería comprárselo nunca, porque o bien no le duraría nada, no lo sabría cuidar, o simplemente no lo aprovecharía, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque suelen tener un precio bastante elevado. En cualquier caso, si te interesa el tema de móviles plegables, que sepas que ya hay muchas marcas que los ofrecen, este modelo, por ejemplo, de Honor, que está bastante bien, hay otras marcas también muy conocidas que ofrecen móviles plegables, así que lo que te recomiendo es que compares un poco entre ellos, a ver cuál te iría mejor a ti según tus gustos y necesidades. Y para esto, nada mejor que le eches un vistazo a este vídeo, que te dejo aquí, donde te recomiendo un par de páginas web, en las que puedes comparar teléfonos móviles, sus características y demás para acertar con tu próxima compra y que sea el móvil perfecto para ti. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos en el siguiente.